Hola gente de Youtube, yo soy Gotenestrella y estamos en un video y bueno, hoy vamos a jugar Minecraft este... vamos a ponernos en supervivencia porque no tendría tanto sentido bueno, no, no quiero estar en paciencia en... son de trucos, supervivencia entonces así vamos a jugar me van a ver morir muchas veces me voy a desesperar como están viendo por allá está el mapa y bueno, este... voy a comentar que bueno hay un compañero de mi escuela que también empezó a subir videos que no es Maite y se llama... su canal se llama Over and Lucky 9 en la descripción se los dejaré lo que sería su canal para que lo puedan encontrar y por favor suscríbanse a su canal él también estará subiendo por ejemplo videos de Roblox si puede no sé si voy a subir videos de Roblox acaba de subir hace una semana un video un video y bueno entonces va a empezar a subir Minecraft también queremos subir Minecraft bueno yo quiero subir Minecraft así con él pero no puedo necesito iniciar la sesión de Xbox ya bien pesado pero se me dice me dice que hay un pequeño fallo entonces pues no se va a poder hacer entonces por favor si pueden suscríbanse a su canal se los recomiendo y pues bueno me sigo cayendo ahí si llego a encontrar a otro compañero de mi escuela pues entonces pondré lo pondré también en la descripción o les comentaré sobre él en el video en serio en serio en el primero en serio y pues lo cortaré en una parte y pues seguiremos jugando otro día y pues si quieren saber sobre qué pasó en lo de la serie de Minecraft le estuvieron apoyando sí pero voy a necesitar voy a subir otra serie voy a tratar de tener un poco ya de materiales avanzados para poder hacerlo y ya pues por ahí seguiremos en la serie y ahora sí ya no la cortaré tal vez suba también Roblox o otro juego minijuego y pues bueno también me voy a dejar de hablar para ver si me lo puedo pasar así sin hablar por favor voy a irme por el camino 3 porque si por ahí no lo he pasado no que hice y pues bueno este también tiene otro canal se llama my cake este por ahí también voy a ponerle en la descripción su canal para que puedan suscribirse y pues tiene el que sería el normal que se llama my teso castillo castillo creo y su otro canal se llama my cake no sé qué aquí se lo no 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 bueno como veréis son soy muy muy mal en mi partil esta primera parte ya ya me paso y aquí me voy a ir para por aquí se puede por aquí por aquí no me fui de largo no por lo menos voy a tratar de pasar el siguiente aro y de ahí voy a dejar voy a dejar el capítulo de hoy y seguiremos otro día este por favor denle un like suscríbanse y comenten ahí abajo si escuchan ruidos o algo así es porque estoy pues tienen gente acá en mi casa y no he subido videos por eso lo quiero hacer hoy que sería viernes porque mañana también voy a estar ocupada si llega un poco noche pues a lo mejor hice otro video y lo subo ya sería el domingo bueno ya hemos llegado el siguiente aro nos llegamos el segundo ya puede pasarlo y pues de ahí vamos a tratar de pasármelo si no no lo pasamos de aquí trataremos de hacerlo en el otro capítulo bueno hasta aquí lo vamos a dejar listo les voy a mostrar el nuevo skin que tengo me lo pongo en tercera persona y bueno pues aquí está mi nombre que se llama goten estrellas y se llama mi canal y bueno por acá está en mando este es mi skin y pues bueno si quieren puedo hacer no sé unos retos o algo y pues bueno si quieren voy a seguir trayendo más cositas de videojuegos si quieren pueden decirme en los comentarios como que juego quieren que traigalas al canal y pues bueno también quiero comentar sobre algo maite no te voy a hacer caso y no voy a descargar jandere simulator y por favor ustedes chicos tampoco lo descarguen es un poco sangriento así es que no no lo descarguen ella porque pues no sé le gusta jugar eso pero bueno es que nos vemos en el siguiente video espero que les haya gustado y adiós